y pueden acceder a todas las configuraciones de sus cuentas también configuración de contraseña en cualquier tipo de cuenta youtube google facebook cualquiera bueno lo primero que deben hacer es instalar la aplicación que voy a mostrar que es puffy en la que estaba abajo a la derecha con la cara del pingüino la instalarán de iphone box o se usmos yo ya tengo desde se usmos la versión 3.0 que ocupa creo que 8.5 megabytes no es nada y es la versión totalmente gratis full bueno una vez que ustedes la descarguen les voy a mostrar una de las opciones que puede aparecer con ustedes van a su facebook desde la aplicación del app store y ponen contraseña y quieren cambiarla como ya saben al poner guardar la nueva contraseña les saltará un error y les dirá que no fue es posible por un error de conexión directamente no aparecerá nada pero nunca les cambiar la contraseña lo que ustedes deben hacer es entrar a puffin desde la aplicación que les estoy mostrando y como pueden ver el facebook se muestra de una manera que es igual a la de nuestro ordenador o sea como nosotros entraríamos desde la pc entienden en cualquier tipo de página entonces qué es lo nuevo de esto que ustedes podrán acceder a todas las configuraciones de todas las páginas y no tendrán nada restringido ya que las páginas no aparecerán como páginas móviles sino como páginas desde una computadora entonces acá ponen en su contraseña y después pueden configurarla todo lo que ustedes quieran también lo nuevo y bueno que tiene esto es que pueden poner de costado la pantalla y tener el facebook de costado ya que en la aplicación facebook de la app store no se puede no sé si se habrán dado cuenta pueden entrar a cualquier tipo de página y les aparecerá en el modo de de ordenador ningún tipo de modo móvil como pueden ver estoy entrando a la página de apple y no aparece en el formato móvil sino que en el formato como si yo estuviese entrando desde una pc bueno con esta aplicación como ustedes ya saben podremos acceder a muchas otras cosas como también cuando accedemos a youtube no se nos mostrará en el modo que tenemos safari sino en el modo que estaríamos desde una computadora o sea así el internet estaba un poco lento porque tengo muchas aplicaciones abiertas en este momento y aparte se está grabando pero como pueden ver y pueden apreciar el formato de youtube es como si ustedes estuviesen en un ordenador y al abrir cualquier tipo de vídeo les hará un full screen si no 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 lo abrirá en el formato de la pc sino que ahí sí se los abrirá perfectamente en un full screen en su pantalla por ejemplo abriremos el vídeo de thor el trailer y ahora le va a aparecer como se les carga en un full screen como pueden ver acá me acaba de salir la ventana donde dice que si lo quiero dar play con el formato del iphone y yo le doy play aquí y se me empieza a cargar el vídeo en el formato del iphone para que tengamos un full screen bueno espero que les haya gustado este tweet y que lo descarguen recuerden que en el app store está creo que un dólar y en el iphone box o su modo totalmente gratis espero que les haya gustado chau